Saludos a todos, será el famosísimo Julius Noé, hoy nos acompaña, le enviamos un saludo esencial a él, que bueno que esté presente con nosotros en este segmento musical, de bailar a gozar con el verraco, para el famoso Kyo de Ciudad Azteca, le enviamos un saludo esencial a él, a la gente que viene bailando con nosotros, a mi Rose, a mi Trendy, hoy presente con nosotros, como siempre, un saludo a toda la gente que ha venido a bailar y gozar con nosotros en esta noche. Vamos a dedicar ese tema para mi compadre Puerto Pai, que ya nos acompaña, nada más y nada menos, mejor conocida en el bajo mundo como La Blanca Pai, le enviamos un saludo a mi comadre que está presente con nosotros en esta noche, vamos a bailar una bonita salsa, que tenemos preparado para dedicárselo al público sanzero, para mi canalito Oscar, que ya está chupando sabroso, le enviamos un saludo esencial, para dedicárselo de la misma manera a la gente que está bailando con nosotros, vamos a hacer una salsa romántica, sí, de la música sabrosa que estamos trabajando con el sello y la firma, del verraco de los sonidos en México, para el público sanzero de corazón, que ahí nos acompañe, le queremos dedicar ese tema, para la gente que no se acompaña, para mi canalito de Escobler y Mayra, que ya nos acompañan, ¡qué bonita salsa, escúchala, báilala y gózala! Con el sello y la firma del verraco de mi canal Padilla, que hoy está chupando sabroso a mi amiga Mari, primeramente Dios, allá nos vemos con ellos el 22 de noviembre, con la gente de la central de Abastos, ahí vamos a estar haciendo la música y el sabor, y les vamos a dedicar ese tema, que tenemos preparado con sabor a salsa, sí, esta noche para ti. Vamos a ponernos románticos con esta bonita salsa, en su versión original del ley de la paz, ahora lo vamos a bailar al compás del verraco, escúchala, báilala, gózala, se llama, se titula, vivir contigo, morir sin ti, una salsa al compás del verraco, ¡todo mundo baila! Estas son las que les gustan a mi compadre de huesos, cuando bailaba, Mariana más platica, ¡vamos a ir! ¡Ahí va! ¡Ese padilla! ¡Ese padilla! ¡Esto se acabó! ¡Orgullosamente! ¡Peraliño de corazón! Me traiciona la fuerza, y ahora que estamos en el frente, no sé qué peor, si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo, ¡cara aquí siempre! ¡Vamos a las danzas! ¡Cara en mí, algo de orgullo! ¡Verdaco, porque hay esa broma ya con procesador! Si ir sin ti, si espera la lluvia o el sol de abril, ¡El famoso pildón y el monche! ¡Verdaco, porque hay esa broma ya con procesador! ¡Echale encima, papi! ¡Echale encima, papi! ¡Ay, papi! ¡Y he callado mis penas! ¡Mira que esa broma! ¡Y mi canalito, el hombre! ¡Y es mejor que me... ¡La china de la popular es que te... ¡Ay, mañana y siempre! ¡Y no sé qué peor! ¡Cara en mi cés! ¡Si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo! ¡Doña Mati, su fuerza, cariño! ¡Guardar en mi cés! ¡Esta noche! ¡Algo de orgullo! ¡Si vivir contigo, morir sin ti, si espera la lluvia o el sol de abril! ¡Y tratar de nuevo dejar aquí todo el amor! ¡Vamos a las danzas! ¡Con el señor afirma del Verraco en México! ¡Ándale! ¡Verdaco, porque hay veces intentando malestar! ¡Y he callado mis penas! ¡El bolo y los Lazy Dicks! ¡Ahí nos vemos 17 de agosto! ¡Es aniversario! ¡Lazy Dicks! ¡Pero te veo en mi almohada! ¡Y no sé qué peor! ¡Qué cosa! ¡Si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo! ¡Si entregarme todo, guardar en mi algo de orgullo! ¡Y metas! ¡Esta noche! ¡Ariz, la Blanquist, el hueso y la rumba buena! ¡Si me verá con su brazo! ¡Si entregarme todo, guardar en mi algo de orgullo! ¡Esa es la copa de Alejandro! ¡Lo bamboleo! ¡Para mi niña, Tania, bombón! ¡Para Mario Alberto! ¡Para Mario Alberto! ¡La está bailando Mario Alberto! ¡Ese es mi compadre! ¡Y vivir contigo, morir sin ti! ¡No sé qué peor o vivir o morir sin ti! ¡Si me muero! ¡Yo quiero ser todo tuyo! ¡Es poca madre! ¡Es poca madre, pelón! ¡Ayúdame, mamacita! ¡Para la nena del blanco! ¡Si me muero! ¡De parte de mi gaby, mami! ¡Ya te leí! ¡Lupita Inense! ¡Si me muero por mi mamá! ¡Si me muero por mi mamá! ¡Si me muero por ti! ¡Ay, mamá y quiereme todo, guardar en mi algo de orgullo! ¡Echa de manera! ¡Que salen! ¡Que salen! ¡Nunios, no es! ¡Y seis! ¡Ensimo, papi y sus sedes de carne! ¡Soy! ¡Mira, que salen! ¡Todos los tragos vican en el chino! ¡Ese pumba siempre el verraco de corazón! ¡Verraco! ¡Para mí! ¡Bebo y sus amantes en la noche! ¡Echo con rol el misterioso y el aborto! ¡Uno, Ciudad Loca! ¡Ahí nos vemos el viernes, Ciudad Loca! ¡Ajá! 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 ¡Echale que el sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso digo morir sin Tí! ¡No me siento crazy díx! ¡Sin ti me muero! ¡Pero tú sabes que lo que no quiero hacer es eso! ¡Y mi compadre también estrellas de Cuba! ¡Morir sin Tí! ¡Ámame, amame! ¿Tú no veo que el reflector no mames? ¡Sin ti me muero! ¡Bueno sabor! ¡Sabe lo que quiero yo! ¡Challito de Lacan City! ¡Es ahora! Vivir contigo, morir sin ti No sé si acabo Yo voy a seguir luchando aquí Sin ti me muero Yo lo que quiero mamacita es que no te vayas Vivir contigo, morir sin ti Déjame seducirte, déjame quererte Sin ti me muero Todavía quiero tenerte a mi lado mamá Mano sabroso para el público que nos está acompañando Señoras y señores, seguimos adelante Esta noche es especial Continuamos hoy